100 No es un game band Cue، gi, equce, equce, soy un Chocobo� Sue, sue, sue Bling, 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 bling Din, 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 din Din, din, din Cien, 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 cien No es un game band Cue, cueste, cueste, soy un Chocobo inequalities Sue, sue, sue Bling, 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 bling Din, din, din Vem вед Artísto no es bueno No les más real con copiar a las hier Túne cómo suenas Trap con barras de rap pasado Solte más de rap, en base de que te has pegado Dudo, cosas se calientan, los ojos de chula me tientan Tengo una cosa que aumenta, tu contoneo en la selva Va, me empiezo y no espera, mamá me juega en la hiela Sabes que no soy cantera, estoy repartiendo manteca No soy liri deliteca, deduce tu miradera Estamos con la bellaquera, diseñando la remera Es que era el Dani poniendo dos ruedas a una jipeta Por la rotona la nueva, mis ojos gritando de pena por esa morena Con alma de hiela, se nos truena, no me da miedo tirar de cartera No me da miedo decir que he perdido el poco respeto que queda A son ni agua, a son ni agua, a mí no me cuentas tus penas Ya tengo bastante con mis historias, con esas que se creen que puedo darme dos besos Tonto en la boca, y mis novias tienen cara de jugarme la duro y eres historia Bienvenida a mi vida, parece una noria, ella me vuelve loco, yo la vuelvo loca Compartiendo esa libra con esa alcoba No vamos a comer algo más que la boca Con esas que se creen que por darme dos besos, tonto la boca Van a chupar la polla Estando bajo la lluvia, me ha tropado un lugar Besitándole muria, nos contamos historias Y nos dan las uvas, aumentando posturas La cosa se calienta, que tu piernas tiempas Sus ojos me dicen que muerda la lengua, la lengua me dice que no tiene tegua Que la convierta en mi yegua, que no soy un prenda Que vaya pa' allá, que loco que esté solo pa' ella Me transforme en estrellas, que tenga solo ojos pa' ella Que la diga quién es la más bella Sus ojos me dicen que muerda la lengua, la lengua me dice que no tiene tegua Que la convierta en mi yegua, que no soy un prenda Que vaya pa' allá, que loco que esté solo pa' ella Que me transforme en estrellas, que tenga solo ojos pa' ella Que la diga quién es la más bella Ahora crees en las mentiras que te dicen al oído Pobrecitos Todos esos que llamaban el desconocido Calientan banquillo y parece un muro amarillo Solo son verdes pa'quillo Y ahora crees en las mentiras que te dicen al oído Pobrecitos Todos esos que llamaban el desconocido Calientan banquillo y parece un muro amarillo Solo son verdes pa'quillo